Vamos a escuchar el comentario de Eduardo Rivera, esta mañana con un tema importante, vamos a platicar de la importancia del consumo local. Compra Puebla, cómprale a Puebla, cómprale a los poblanos. Lalo, ¿cómo estás? Buen día. Excelente día, Javier. Un gusto escucharte y, por supuesto, estar con todos nuestros amigos Radio Escucha. Fundamental lo que tú dices, la importancia del consumo local. Y pues sí, porque nada más y nada menos que las empresas y los negocios locales son parte de la economía fundamental también de nuestro país. En Puebla, amigos Radio Escuchas, las micro y pequeñas empresas representan el 90% de la industria, así lo afirma el INEGI. Pero su importancia va más allá de las cifras, pues sus servicios las convierten también en un motor de desarrollo social de la economía. Las, también las pequeñas empresas fomentan el emprendimiento y es una alternativa importante para el desempleo. Hoy, ante la crisis de la pandemia, podemos ver, pues que se encuentran, híjole, debilitadas. Y veamos los siguientes datos, amigos Radio Escucha. En la entidad han cerrado más de mil quinientas empresas a causa del COVID. Tres de cada diez han contraído deuda o están enfrentando problemas para pagar talarios. Así también lo expone el Consejo Coordinador Empresarial. Pero si le sumamos el rebrote de casos del COVID, el panorama se torna aún más complejo. Los pequeños negocios y las pequeñas empresas generan el 95% del empleo en Puebla. ¿Se imaginan, amigos Radio Escuchas, cuántos empleos podrían perderse si las empresas y negocios locales cerraran por la crisis? No solo es cuestión de números, pues cada empleo, pues obviamente se pierde cuando representa también a una persona que se queda sin ingresos, pero también para el sustento de su familia. Las empresas han sabido superar los retos, pero hoy nos necesitan, necesitan la ayuda de todos. ¿Y qué podemos hacer? Cinco cosas rápidamente. Número uno, lo que decías tú, Javier, hay que consumir productos nacionales, hay que consumir también especialmente los hechos en Puebla. Número dos, si vamos a comer o pedir alguna comida en algún restaurante, pues hagámoslo también en algún local, consumo local y por supuesto cocinas económicas. Tercero, si vas a comprar algún artículo navideño, hazlo con artesanos del estado. Cuarto, los negocios pequeños como panaderías, minisúpers o cocinas, algunos de ellos están entrando a las herramientas digitales, pues unámonos también a ellas pidiendo a domicilio. Y quinto, ayudemos a difundir los comercios locales, promoviendo el consumo local. Yo, por ejemplo, lo hago en mis redes sociales, difundiendo los negocios y los servicios locales, y es una manera también de respaldarlos. En estas fechas, amigos radioescuchas, debemos parar y darnos cuenta que nos necesitamos entre todos. Las pequeñas empresas y negocios necesitan de la solidaridad de la sociedad. Ahora, está en nuestras manos apoyar a los otros, porque en Puebla somos una familia. Usted tiene amigo radioescuchas. Javier. Pues compra Puebla, come Puebla, viste Puebla, calza Puebla, hay que elegir lo local o poblano, porque es lo nuestro, es donde viven nuestras familias, donde estamos nosotros, donde se generan esos empleos a la mejor dos o a la mejor tres. Entonces, no en cambio las grandes cadenas transnacionales, que el día que no les gusta, pues se van y dejan a todo mundo plantado, ¿no? Sino la gente que vive acá, que está invirtiendo acá, que se está ganando la vida, Lalo. Definitivamente, Javier, es la forma de echarnos la mano, es extender precisamente el apoyo y siendo solidarios con los pequeños y las pequeñas empresas. Y lo dices muy bien, ¿no? Hay que comer, hay que vestir, hay que pensar, hay que trabajar, ¿sí? Hay que calzar totalmente local. Esa es la manera, pues, obviamente, mucho más efectiva de que se mantengan los empleos y de que las familias poblanas, pues, podamos salir adelante, Javier. Eduardo Rivera, tus redes sociales. En Eduardo Rivera, por supuesto, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también a disposición de nuestros amigos Radio Escuchas.